Ok Aquí está el carro ya chocado Con lo visto voy a necesitar una Esta parte Y la base de abajo del carro Esta Abajo por lo visto No se dañó esta parte El condensador creo que no Creo que no está dañado Aparentemente no está dañado Aparentemente lleva remaches Esta parte Ahora Voy a meterme aquí Por lo visto No se dañó esta parte Que está soldada Porque esta parte viene siendo Como lo que le echan No me acuerdo como se llama Para cubrir las cosas Ahí está la parte De soldada Creo que Y se me ha doblado un poco Esta base Pues Veremos Veremos No se dañamos No se dañamos No se dañamos ¡Gracias!